La policía londinense informó este viernes de un ataque por apuñalamiento en el London Bridge, uno de los puentes del centro de la capital, donde podría haber varios heridos. Estamos ocupándonos de un incidente en el London Bridge, indicó el primer tweet de la policía metropolitana. Minutos después la policía explicó que a la 13.58 hora local recibieron un reporte de apuñalamiento cerca de un local de London Bridge. Servicios de emergencia, incluidos los oficiales del MET y policía local acudieron a la zona. Creemos que varias personas han resultado heridas, aseguró la policía metropolitana. Mientras tanto, ante el incidente de este viernes el puente quedó cerrado al paso. Al momento del ataque las personas que transitaban por la zona, corrieron a resguardarse.